¡Ay, chero ranchero! No seas cruel con ese pobre animalito, hombre, si eso es crueldad. ¿Por qué estás haciendo eso con ese animal? No sabes que para eso hay mangas. No, hombre, eso que estás haciendo es nada más por llamar la atención, puro show. Eso es lo que me dijeron en un video que yo subí. Hace rato ya, porque tenía que descornar unas vaquitas. Entonces, obvio, tenía que derribarlas. Y ahí pues se jalaron los pelos, se rasgaron las vestiduras, diciendo que era maltrato animal. Entonces, mire, yo le voy a decir, no sea ignorante y no sea fanfarrón, hombre. Usted antes de opinar, antes de comentar seriamente en algo, investigue. Y no hable solo por hablar. Diferente fuera que alguien me dijera y me dijera, mire, chero, fíjate esa vuelta de lazo que le hizo. Para mí, pues, no es así, va. Oye, dice que esto que hizo, pues, yo pienso que me saldría mejor de esta manera. Hombre, pues, mi respeto para esa persona. Pero aquel fanfarrón que yo, ¡ay, pobrecito el animal! O sea, a mí me da risa, pues. Entonces, mire, señores. Ustedes, ¿por qué no les ha tocado tener que atender un animal en un potrero, en un llano, en un pastizal? Lejos de la manga, lejos del corral. O sea, no sé cómo es que opinan así. Pues, quizás, no sé, son los, ni el abuelo es el que tiene el ganado y él solo llega a ver. O el papá, el que tiene el ganado, son hijos de papi y mami y no lo llegan a ver el ganado. Pues nunca han agarrado un lazo para lanzar una vaca, ¿verdad? Entonces, no se pongan a apuinar de esa manera. Ahora, si ustedes, pues, quieren así como hacerse notar que son sabelotodos o que saben más que uno, pues, hay muchas maneras de hacer una crítica. Y la mejor crítica es la crítica constructiva. Porque esa le digo, donde quiera que sea, usted puede hacer una crítica constructiva y es aceptable. Siempre y cuando usted tenga el conocimiento. Va, claro, yo jamás voy a pretender ser mejor que otros ganaderos expertos, sobre todo en el manejo del ganado con lazo. Va, eso es un, eso es, este, realmente es un arte. Va, por ejemplo, ahí los ganaderos del llano, de los llanos de Colombia, de Venezuela, de Brasil, que lazan con sus caballos, van a montados a caballos y lazan ganados. Y ahí mismo usted cree que se lo van a, si hay que ver un animal, pues, este, ustedes creen que lo van a montar a un picap y se lo van a llevar a la manga para ir a atenderlo. No, señores, si ahí se tiene que atender. Entonces, yo he llegado a ganadería, yo he llegado a atender 75 animales y sin manga. Ganado de oreja, nada que ganado de oreja corta, jersey, holstein, que es un ganado mazo. No, ganado de oreja, tremendo. Que son ganados que sí son mazos con los dueños al buen trato. Pero donde sienten el lazo, por Dios, señores, son unos venados. Se brincan las trancas o lo que sea. Si ganado nelores, el ganado guira es tremendo. Yo he llegado a ganadería que son conejos brincando en medio de los potreros. Y me ato, o sea, no puedo decir, ah, pues, no, me doy la vuelta y me voy. No, señores, hay que hacerle frente. Entonces, yo lo único que le pido al dueño es que me colabore con dos corraleros que sepan asar y que sepan de manejar el lazo. Saludos, amigos rancheros y rancheras y amantes del campo, la ganadería y la agricultura. En este video voy a enseñar una técnica de cómo derribar un toro. Y este va a ser el que vamos a tomar de candidato. Pues este es el candidato. Este es el ejemplar que vamos a derribar. El detalle es que me llamaron para que lo chequeara. Y, pues, fuera parte del plan profiláctico que se desarrolló en esa ganadería. Y, pues, no había una manga donde meter al toro, torete. A ver, es un toro, pues, que comienza a trabajar y necesitaba entrar al plan profiláctico. Pues, y claro, y ni modo que me iba a ir y sin verlo, ah, solo porque no había manga no lo iba yo a ver al torito, pues. No, no, señores. Ah, se busca la manera. Entonces, acá vamos a ver cómo derribar un toro y sin lastimarlo, pues. Acá en esta técnica no se lastima al animal. Al contrario, eso es lo que se busca con esta técnica. O sea, poderlo inyectar, poderlo examinar sin necesidad, pues, de golpearlo. A veces hasta se golpean más en una manga que con esta técnica. Y esta técnica funciona más que todo en el ganado a libre pastoreo. Es la ventaja de hacer esto en el suelo, que no se golpean. Sí, se amortigua el golpe. Por eso a mí no me gustan partes en cementadas hacerlo, ¿no? Es muy importante limpiar el área donde se va a derribar. Que no hayan piedras, que no hayan raíces sobresaliendo de la tierra o algún otro objeto que vaya a dañar al animal. Es muy importante posicionar muy bien al animal, porque de lo contrario no se va a poder hacer un buen amarre con el lazo. El lazo con que se va a derribar al toro deberá ir amarrado al cuello, pero con un nudo que no sea de ahorque. Luego se va a rodear, con ese lazo se va a rodear el pecho, haciéndole una vuelta de trenzado, a modo de que soque. Luego se le va a hacer otra vuelta en la parte de los cijares, de trenzado también, a modo de que vuelva a socar. Ojo aquí, aquí se cometió el error de no amarrar al toro. En la parte más baja del árbol, lo más bajo posible, para que el animal no vaya a sufrir un accidente y se vaya a desnucar. Por eso en ese momento yo les gritaba que le aflojaran en la parte del cuello, para que no sucediera eso. Y como tal, pues no sucedió. Lastimosamente, no me quedó registrado el video de cuando ya lo liberamos al toro, pero ellos fácilmente se paran y no sufren ningún daño. A continuación, vamos a ver cómo se derriba otro toro de la manera más correcta. No, 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 no. Entonces, así que bueno, señores, así es como se derriba un toro. Realmente ahí no se lastima en ningún momento al animal. A la hora de derribar un toro, usted también tiene que limpiar el terreno, limpiarlo de piedras y de algo que vaya a lastimar al animal. Y trate de no derribarlo sobre cemento. Porque ahí sí siento yo que se lastiman un poco, pero al saber usar bien las técnicas, ni siquiera en el cemento se lastiman. Bueno, entonces ahí está, señores. O sea, cuando hago mi trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible porque sé la responsabilidad a la que estoy sometido. Bueno, espero pues que esto les sirva de mucho. Ahí está pues ese video y muchas gracias por su apoyo, por sus muestras de cariño. Entonces, si usted quiere que hable de algún tema sobre la ganadería o de alguna raza, pues comente allí y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Verdad, también pues si usted se quiere comunicar conmigo, este es mi WhatsApp. Ahí pues si usted quiere recibir una asesoría, pues con mucho gusto yo lo puedo atender. Si usted tiene una emergencia veterinaria, emergencia, pero así emergencia, escríbame. Yo no le voy a cobrar. Emergencias no cobro. Ya si usted quiere que lo vaya a hacer y que todos los días usted quiere que yo le eche la mano, pues podemos llegar a un acuerdo. Bueno, tampoco yo no me voy a aprovechar de usted y le voy a zafar su dinero por así, por así. No, señores, no, yo soy consciente. Así que si usted quiere que lo lleve día con día en su proyecto ganadero, comuníquese conmigo, podemos llegar a un acuerdo. Así que bueno, señores, bueno, suscríbanse y hoy sí les voy a pedir que le den like a los videos. He descubierto que eso ayuda mucho, así que me ayudaría mucho dándole like al video. Y también si ustedes se suscriben, denle a la campanita para que les avise cuando yo suba un video. Y así sean los primeros en comentar el video. Así que ahí estamos, señores. Nos vemos en el siguiente video. Y hablo para ustedes, el chero, el ranchero. Ya le cortaste. No, yo esperando. Tenerla para allá no le haga mucho. Háganle el cuero allí. Háganle algo para atrás. Ahí, ahí, ahí. Quieta, quieta, migueleña. Tenerla, migueleña, 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 migueleña. Tenerla, migueleña, migueleña. Tenga, migueleña. Migueleña, migueleña, migueleña. Migueleña, Migueleña Hijo de fa...